Puedes quitar mi foto de tu estante, podrás ir solita a pasear Podrás decirle a todos que lo nuestro terminó, hay algo que tú no podrás hacer Que te deje de querer jamás, la manera que mi corazón late por ti Que te deje de querer jamás, eso nunca lograrás Mirarás a otro lado cuando pase, con esfuerzo podrás hacerme llorar Podrás romper mi corazón y muy triste estaré Hay algo que tú no podrás hacer Que te deje de querer jamás, la manera que mi corazón late por ti Que te deje de querer jamás, eso nunca lograrás ¡Gracias! 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 Cuando llamo y no quieras contestar Podrás decirle a todos que nos vemos Podrás decirle a todos que no hay amor por mí Podrás decirle a todos que no hay amor por mí Podrás decirle a todos que nos vemos Pero hay algo que tú no podrás hacer Que te deje de querer jamás La manera que mi corazón late por ti Que te deje de querer jamás Eso nunca lograrás Eso nunca lograrás Eso nunca lograrás Eso nunca lograrás